Jajajajajajajaja Yeah Boys Run KDS No podrás escapar de cualquier lugar Ten cuidado donde pises Olídex Tom Survive No podrás escapar de cualquier lugar Ten cuidado donde pises You're the fucking design No podrás escapar de cualquier lugar Ten cuidado donde pises Olídex Tom Survive No podrás escapar de cualquier lugar Ten cuidado donde pises You don't fucking mama In the side, motherfuckers die Motherfucking cry, bye Looking from the street, from the smoking in the sky Se te ha acabado el puto tiempo Sigue encerrado en tu seso Sigue chingando con el father gangsta homie No me frenes, ni me digas lo que tengo que decir, baby I'm representing la junkie, se hierba en freestyle, ba Hace tiempo dije que quería dejar el rap Pero no puedo, sigo yo siendo un soldado Cabrón hijo de puta porque no hago rap en vano Jamás lo haré, jamás traten de chingarte Pero si gano nunca digas que es empate Aparte, puedo encontrarte con mi ganga El DF al estado, Monterrey, Tablaca, motherfucker En tu puta cara yo lo digo Corto tu yugular como la mafia del cuchillo He llegado en este lado, te dejo helado Por todos los lugares camino en las que hay es gasto Te dejo regado, ten cuidado En donde pises Solo eres un falso temido, descalzo es mentira lo que tú dices Es tuyo y construyo, my enemies nunca huyo Le pego a tu orgullo y acabo con todo lo tuyo Ya barato, bato, ya tu crew barato Creen ser los mejores, pero aquí quedan en cuadro Tu suerte se va acabando, yo sé que estás temblando La oscuridad agobia, tú quedas agonizando I'm a dark soul in this world You remember every world Don't fucking decide why all you do fall on the floor Y ahora que se quema Y tú solo das pena Un laberinto sin salida será tu condena Ahora escucha lo que yo te voy a decir Mejor vete de aquí o tú vas a sufrir No podrás escapar de cualquier lugar Ten cuidado donde pises No podrás escapar de cualquier lugar Ten cuidado donde pises You don't fucking decide Esto sigue sonando fuerte XL crew, bala expansiva Vuelta de pinche cadets ¿Cómo va? No juegas conmigo, sabes lo que digo Tú no eres mi amigo, yo acabo contigo Y eso lo consigo, será tu castigo Yo no paro y sigo, me digo enemigo Yo vengo de abajo, ya nada me rajo Mi fronte no encajo, vine a su trabajo Yo no me rebajo, voy a buscar abajo Voy a buscar atajo, ya vivo debajo Esta tierra cualquiera se queda Tú aquí no das la talla Y este vato se aferra Perra, mira donde pisas Mantente o aterrizas Porque aquí o donde sea Puedes terminar hecho trizas Si corres te atrapo Te tiro como un pinche trapo Yo ahora te ataco Y mira los dientes de saco Solo eres otra copia Que ha salido de la mierda Como el fuck reggaeton Fuck maricón Now you know Aunque yo sea vencible Mi alma es indestructible Así que no te confíes Porque puedes ser temible De aquí you're going to run Hey this is on the run You're over on second round Continúa, todo es round Te hago segunda con la bazooka En esta reta nadie me asusta Para expansivas herrifices Y sigue fluyendo con esta tropa Que disloca Todos tus putos cuadernos Miki y el pinta placa Fue traído del infierno Soy el puto cabrón De Nuevo León De México De conocido por mis pinches coros Son contados Aquellos camaradas que se fletan Que te extienden la mano Y no se peinan Haters Quieren quitarme este puesto Pues yo le digo Porque mi rap no lo presto Mis textos Son escritos Por la métrica de reyes Soy King style Pa' que sueñes Mira niño Mejor cállate los ricos Esto crece y crece Como si fueran los picos Explico, lo digo Lo tengo Yo valgo Y hago cada frase Pa' que se callen los pagos No podrás escapar De cualquier lugar Ten cuidado donde pises Unidas Strong Survive No podrás escapar De cualquier lugar Ten cuidado donde pises You don't walk in the side No podrás escapar De cualquier lugar Ten cuidado donde pises Unidas Strong Survive No podrás escapar De cualquier lugar Ten cuidado donde pises You don't walk in the side Monterrey Estado de México 2-0-1-0